Estamos con Felipe García en Buenavista, vamos a volar con la Praga Quindío anterior, mi nombre es Suaz Manuel, voy a hacer un chequeo en cámaras Felipe, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y dos. Estamos listos Felipe para despegar, recuerde, vamos a correr con decisión, pasos largos, no sentarse. Muy bien, buenas tardes, estamos en Buenavista Quindío con Mateo. A la cuenta de tres Felipe, uno, dos, tres, vamos. Sigue, sigue, un par de cofes. ¡Bien! ¡Súper bueno! La verdad, desdame la cámara. Muy bueno, ¿cierto? Muy bueno, la verdad una experiencia súper buena, no la dejen pasar. Una vez están acá arriba, es algo espectacular. La vista que se puede apreciar desde aquí es increíble. Y ya está, es que lo bonito Felipe. Y ya está, es que lo bonito Felipe. Y ya está, es que lo bonito Felipe. Y ya está, es que lo bonito, ¿cierto? Yo estoy tranquilo, lo que yo decía que no es de, no es de, no es una montaña rusa. Para nada. Nada. Súper tranquilo el vuelo. Vamos a ver aquí donde está este gallinazo. A ver si después encontramos una corriente ascendente ahí. Ok. Que sería muy bueno poderla encontrar. Ese pito significa como izquierda, porque ya ratifica que en los que hacemos una corriente adelante. Ay, pero ahí está. Vamos a ver si está allá abajo. Vamos a ver si. Vamos a ver si está ahí. 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 Mira, los afectuos trabajadores allá y le gusta la buena y todo. No, eso está brutal, brutal. Muy chévere el paisaje ese. ¿Vale? Si, bueno. ¡Vamos a cargar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Ah, no, otra, ¿cierto? Sí, no. Sí. 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 bueno si quiero girar a la izquierda a la izquierda siempre ya, ya igual que sub a la derecha más, más arriba tranquilo yo estoy aquí para con el pie vamos a continuar vamos a continuar y estamos subiendo un poquito y vamos a regresar a la derecha y otra vez a la derecha muy bien papá que tal? como decían de Felipe? y manejándolo, no pienso que fuera a manejarlo, cierto? perfecto, vamos a seguir más a la derecha siempre que te vente a la derecha en la izquierda y siempre que te vente a la derecha con maravilla espectacular maravilla y 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